Cerca de 300 escuelas del nivel básico del estado tienen infraestructura obsoleta, inmobiliario en deprimiento estado, que ha obligado a directivos y padres de familia a desembolsar de sus recursos para rehabilitar parte de los pupitres e instalaciones escolares, a fin de que los infantes puedan continuar sus clases. Entre la maleza, con techos de lámina, paredes en mal estado, ventiladores a punto de caerse y locales improvisados como salones, toman clases más de mil alumnos en escuelas con deterioro y que no acceden a recursos de algún programa federal. Esa situación no ha impedido para que los niños lleguen a sus clases desde muy temprano, aprovechen la enseñanza y compartan el tiempo de receso con sus compañeros. En este ciclo escolar 2016-2017, que inició el 22 de agosto, al menos en seis planteles escolares imparten clases a la interperie. En los pasillos de sus instalaciones y algunos grupos de estas escuelas toman clases en casas prestadas por padres de familia. Al respecto, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta, aseguró que suman más de 2.000 alumnos que reciben clases en esas condiciones y tres de estas seis escuelas se encuentran en el municipio de Centro, una en Jalpa de Méndez, otra en Teapa y una en Tenosique. En ese sentido, enfatizó que en el caso de la escuela José María Pino Suárez, ubicada en el municipio de Tenosique, la constructora que realizó la obra de remodelación no concluyó a tiempo en el periodo vacacional. Sin embargo, arrancó el ciclo escolar y los alumnos se encuentran tomando sus clases en los pasillos, en el domo o fuera de las instalaciones. Montero Acosta enfatizó que esa circunstancia que los alumnos están recibiendo las clases a la interperie se debe a que estas escuelas están inscritas al programa de Escuelas al 100 y está la consigna de que las empresas que se contrataron para la construcción de sus obras trabajen en periodo vacacional. De esta manera, exhortó a los padres de familia de esos planteles educativos para que se acerquen a la Asociación Estatal de Padres de Familia y lo acompañen a las oficinas del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, para que les sea explicado el motivo, causa o razón de que la obra no se haya concluido en tiempo y forma. Para finalizar, dijo que las empresas o contratistas responsables de esas obras tienen que agilizar los trabajos de construcción porque los niños y los maestros no pueden estar trabajando bajo esas condiciones. Con información de Carmen Ramírez, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.